El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, después de que hemos escuchado a Jesús decir que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle su cumplimiento, y después de haber escuchado también el camino que nos propone, que es el de las bienaventuranzas, el camino para el cumplimiento de la ley. Habíamos escuchado también que nos había dicho que no dejará de cumplirse hasta la más pequeña coma o letra de la ley. Todo se cumplirá. Y hoy, entrando a detalles, dice, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Para entenderle, nos preguntamos hasta dónde llega la justicia de los escribas y fariseos. En cuanto al cumplimiento de los mandamientos. Además de que ni los cumplían. Pero decían hay que cumplir los mandamientos que como dice Jesús hoy en el ejemplo, antes se dijo no matarás. Eso es barato. Dice eso es cuestión barata. Nos quedarse ahí en no matarás. O cuando alguien dice yo no mato y yo no robo. Se queda ahí en lo barato. En eso dice no entrará en el reino de los cielos el que se queda ahí en ese tipo de justicia. Solamente leyendo no hay que hacer esto ya. No hay que hacer esto ya. No mato y no robo. Jesús dice eso se ha dicho y eso dice la ley pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que lo insulte será llevado al tribunal supremo. El que lo desprecie será reo de castigo eterno. Así es que el cumplimiento y la plenitud de la ley va más allá de lo que dice la letra. ¿Sí? No podemos quedarnos sólo con lo que dice la ley. Pues dice si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos. Es decir que no puede no podemos vivir nosotros con odios con rencores con resentimientos con venganzas todo eso no cabe en el quinto mandamiento. Así es que no basta con decir yo no mato porque es necesario analizar también nuestras vidas y pensar y ver de qué manera no estamos cumpliendo con este mandamiento. Hoy Jesús dice si no es mayor su justicia mayor que la de los escribas y fariseos mayor que quedarnos sólo en lo que dice la letra de la ley no entrarán en el reino de los cielos. A veces nos quedamos con cosas muy superfluas hay mucha gente que dice yo no voy a la iglesia porque allí hay puros hipócritas y a veces le decimos y como si te vas al antro al gym al deporte y allí también hay muchos hipócritas ¿a qué vas? Si vas al gym ahí hay hipócritas ¿a qué vas ahí? Yo voy a hacer mi ejercicio pues cuando vaya a la iglesia vaya a adorar a Dios no vaya a ver a las personas y a criticarlas su justicia es mayor si no es mayor ¿a qué va? Si nuestra vida nuestra actitud también es de esta hipocresía pues podemos hacer muchas cosas y de nos de nada servirán si nuestra justicia no es mayor queridos hermanos pidamosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de vivir más esta justicia de la que hoy nos invita Jesús aprender a amar a nuestros hermanos amarlos como Jesús los amó a perdonarlos como Jesús los perdonó que nuestra vida sea pedir perdón siempre y perdonar siempre y así alcanzaremos la justicia Dios nos perdona nosotros perdonamos a los demás y entonces rezaremos con toda tranquilidad el Padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden pidámoselo todos hoy en esta celebración que así sea nos acompañamos el Padre nos acompañamos Música Gracias.